Hoy vamos a pasar el día entero juntos, vamos a ir a comer, vamos a entrenar y vamos a hacer muchas más cosas que se escapan de la rutina para mantenernos bien no solo físicamente sino que también mentalmente porque como siempre digo todo empieza aquí y si aquí estamos bien todo es mucho más fácil, más sencillo, conseguir resultados y para ello estos momentos de disfrute, de buscar hacer cosas que no sienten bien son muy importantes y es lo que yo estoy priorizando en estas vacaciones, no simplemente coger y desconectar de todo, relajarme porque realmente con mi trabajo no me hace falta porque lo disfruto muchísimo pero sí que aprovecho estos momentos para hacer cosas que me permiten crecer como persona, que me permiten conectar conmigo misma, con la naturaleza, con los animales y por lo tanto disfrutar más de la vida y darle más sentido a todo lo que hago, por qué lo hago y hacia dónde me dirijo así que antes de desayunar voy a trabajar un poco, quiero revisar el trabajo de mi equipo, cómo ayudar en los entrenamientos así me dejo lo más importante del día hecho, después a ver un par de cosas más ya os contaré cómo me organizo y a disfrutar del día recién desayunada, voy a acabar de aprovechar un poquito más la mañana, básicamente porque es cuando más productiva me siento cuando más concentrada estoy y así tengo el resto de tiempo para seguir haciendo otras cosas, pequeñas tareas por completar que puedo hacer a lo largo del día pero que no me requieran de concentración o creatividad como es ahora que tengo que editar un vídeo para mí, ya que si me sigues en Instagram verás que cada dos semanas subo un vídeo en colaboración con ellos enseñando entrenamiento, recetas, tips y mucho más así que es lo que voy a hacer ahora, me queda grabar la voz en off, ya había editado en el aeropuerto el esqueleto del vídeo después voy a planificar vídeos que quiero grabar para YouTube, así que suscríbete si no estás suscrito para perdértelos y nos vamos a entrenar ahora sí lista para irme a entrenar y respecto a los entrenos en vacaciones os diré que estoy entrenando súper poco pero súper poco y no están siendo mis entrenos porque no tengo el material suficiente ni en cuanto a equipamiento ni en cuanto a kilos disponibles en el sitio en el que estoy, sí que podría buscarme un gimnasio por aquí pero estos días estoy priorizando otras cosas, tengo tiempo y tiempo para seguir priorizando el entrenamiento cuando esté en mi casa obviamente si estuviese muchos más días aquí, pues sí que buscaría un sitio donde entrenar mejor y no perder tantas adaptaciones pero por unos días, una o dos semanas no pasa nada y enseguida volvemos a adaptarnos y no tiene nada que ver el volumen de entrenamiento que necesitamos para ganar masa muscular y el que necesitamos para mantenerlo obviamente depende del contexto pero con entrenar dos veces a la semana, todos los patrones de movimiento, haciendo una frecuencia dos por ejemplo, haciendo un fútbol y dos días a la semana, asegurando un estímulo en toda la masa muscular muchas veces será suficiente para mantener adaptaciones cuando nos vamos de viaje obviamente no progresaremos igual que con una mayor frecuencia, una mayor dedicación, un mayor volumen de entrenamiento pero para mantener, mantener es mucho más fácil que progresar y muchas veces incluso es beneficioso darnos estas etapas porque nos viene muy bien de cara a optimizar el sistema nervioso cuando siempre estamos dándolo todo sobre todo cuando venimos de un pico de mucha fatiga, de una competición es muy interesante, una etapa de descanso físico y mental para volver con mucha más energía, descansados con muchas ganas y poder progresar muchísimo más de verdad el sistema nervioso es súper súper importante y hay que tenerlo muy en cuenta no solo es comer y entrenar, hay que dormir bien, hay que manejar mucho el estrés ya que el simple hecho de poder dormir más, estar más cansados no solo va a afectar a que tengamos un mejor entrenamiento sino que también afecta directamente a nuestra composición corporal a que ganemos más masa muscular y perdamos más grasa y a que también hagamos mejores elecciones a la hora de comer que no nos saltemos entrenamientos y mucho más yo lo que voy a hacer ahora es dar un estímulo bastante general para que mi masa muscular no se vaya de vacaciones también y recordarle que tiene que seguir existiendo y estoy ahí dándole caña para que el músculo diga uy, tengo que mantenerme en esta línea porque en cualquier momento esta chica nos mete 100 kilos en sentadilla de nuevo así que vamos a mantenerlo bueno, sin más dilación, lo vais a ver ahora en el entreno como me lo organizo con el material que tengo aquí en el hotel la selección de ejercicios, el volumen de entrenamiento que no va a ser muy alto como siempre en los patrones principales de movimiento ejercicios más multiarticulares un rango de repeticiones un poquito más bajo no más de 10 repeticiones tiene ejercicios más de aislamiento así que me puedo ir incluso a veces a las 15-20 repeticiones y hablamos ya de un músculo muy pequeño como el de tu disco exterior responde bien a repeticiones altas pero bueno, esto como siempre variará según la planificación, el objetivo, el contexto todo hay que individualizarlo simplemente te estoy dando pequeñas píldoras para que te hagas una idea de cómo puedes organizarte tu entrenamiento cuando tienes poco tiempo, estas vacaciones no ha pasado algo, no has podido entrenar tienes que extinguir altos músculos ¡Vámonos! 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 Me he pedido un cafecito con hielo para trabajar un poco aquí en la fundita y es lo más que una maravilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La verdad que fue súper inspirador. Roberto nos ha parecido una persona increíble, súper humilde, con una pasión increíble. Ha ayudado como cinco veces entre ayer y hoy por el agradecimiento. Ya me extenderé más sobre esto y mi opinión sobre el tema del futbolismo natural, bueno, el deporte natural, porque ya sabéis que yo practico powerlifting, pero me gusta el culturismo en cuanto al máximo desarrollo de la hipertrofia, verse fuerte y demás. Admiro mucho el trabajo de la escuela, como ellos quieren hacerse fuerte, en entrenar los básicos, en la importancia de ello, de no entrenar solo con poleas y con máquinas y por eso también quería aprender esa visión. Después os quiero contar con calma reflexiones que he sacado. Ahora vamos a comer, que tengo aquí una pedazo ensalada, me apetece algo así fresquito, rico, y a cargar los músculos que vamos a empezar a darle mucha caña a los entrenamientos. De vuelta en casa de la mejor manera. ¿Qué quieres a ti? Normal, soy más guapo. ¡Hey! ¡Me sigue! Como ya he dicho, admiro mucho el trabajo de la escuela por todo lo que hacen por difundir un deporte natural y tenía muchas ganas de ver que podíamos aprender allí, tanto de ellos como de los diferentes ponentes, como David, Ángel y bueno, todos los que estuvieron allí. Es algo que va muy acorde a mi forma de manejar entrenamiento, no solo de cara al powerlifting, sino con mis propios clientes, de cara al manejo de la hipertrofia, de la mejora de la estética, comiendo, entrenando fuerte, con muchas ganas de seguir formándome, de seguir transmitiendo todo lo que voy aprendiendo durante todo mi proceso. Al final creo que aquí tenemos que ser humildes, no nacemos aprendidos y aunque yo me esté dedicando profesionalmente a esto, pienso que es muy importante ser conscientes de que tenemos mucho que aprender y precisamente pienso que es muy importante que tengamos humildad, que sigamos aprendiendo de diferentes fuentes, sobre todo en este campo que está en constante avance y que al final, por mucha evidencia científica en muchos estudios que vayan saliendo, el ir cogiendo unas cosas de un sitio o de otro, ir probándolas en ti misma, en otros, es súper importante y es en lo que yo me estoy enfocando mucho. Y la conclusión que saco de estos días y que reafirma el pensamiento que yo ya tenía es la importancia del largo plazo, al final, si queremos construir un físico fuerte, tener resultados en el gimnasio, tenemos que estar un largo periodo de tiempo comiendo y entrenando fuerte, aquí de nada sirve hacer un volumen de 6 meses, una definición de 6 meses, porque eso muchas veces lo que hace es que nos mantengamos en el mismo sitio, porque avanzamos 6 meses pero retrocedemos otros 6 meses. Lo que tenemos que hacer no es precisamente, sobre todo si somos principiantes, un volumen, ultra calórico, sino que comer lo que el cuerpo nos pide para seguir avanzando, al final, mientras avanzamos en los entrenamientos y trabajamos para construir masa muscular, nuestro propio cuerpo nos va a ir pidiendo cada vez más y más comida, y eso es lo que va a hacer que poco a poco ganemos masa muscular, sin que nuestro porcentaje de graso se vea muy afectado por estar haciendo un súper, ultra, mega volumen. Esto dependerá del punto en el que partimos, si partimos de un porcentaje graso muy muy bajo, sí que podemos plantear un volumen a largo plazo, un volumen largo, pero si estamos en un punto en el que nos encontramos en un porcentaje graso saludable, con el que estamos cómodos a nivel composición corporal, pues a lo largo del tiempo la recomposición corporal va a ocurrir, vamos a ir construyendo masa muscular mientras a lo largo del tiempo perdemos grasa porque nuestro metabolismo también se ve optimizado y una serie de procesos que van a ir ocurriendo en nuestro cuerpo que van a mejorar nuestra salud, nuestra masa muscular, nuestra composición corporal, absolutamente todo, pero gracias a ese enfoque largo plazista que es tan importante y que yo tantas veces intento inculcaros que los cambios rápidos no existen y si existen, luego acaba saliendo todo por otro lado y vienen los efectos rebotes. Las ansiedades por comer, los TCA, precisamente lo que tenemos que ver es un enfoque deportivo que necesitamos años entrenando, años para construir una buena masa muscular y que esto es lo que nos va a permitir poco a poco poder comer más que la comida que ingerimos, que aprovechemos realmente esos nutrientes para rendir el gimnasio, para construir masa muscular y que nos almacenen como grasa. Y aquí hay que ser conscientes de que para entrenar de forma eficiente hay que comer y si estamos siempre con miedo, si estamos siempre en un déficit, el progreso se va a ver mucho más lento que es lo que ven muchas chicas que tienen un porcentaje graso saludable pero tienen miedo a comer y al final ese proceso de ganancia de masa muscular parece que no acaba de arrancar pero porque realmente estamos siempre incidiendo, no nos acabamos de recuperar bien y eso hace que los progresos no solo a nivel físico se vean afectados sino que el progreso en el entrenamiento, el rendimiento también se vea afectado y es como un círculo porque si no mejoramos las cargas, si no mejoramos entrenando, si no toleramos cada vez más volumen de entrenamiento, los avances a nivel estético también se van a ver afectados porque al final un músculo más fuerte es un músculo más grande y viceversa. Y lo que tenemos que hacer muchas veces es dejarnos de tonterías y simplemente entrenar fuerte y comer lo que el cuerpo nos pide porque el cuerpo es sabio, el cuerpo sabe cuando necesita más energía para recuperarse, para construir masa muscular y pienso que sobre todo las personas que están empezando deben enfocarse en darle mucha importancia al entrenamiento, asegurarse de que están rindiendo, de que están progresando y la alimentación. Si somos conscientes de la importancia de los diferentes macronutrientes, de la proteína, de los carbohidratos, de las grasas, de los alimentos que nos sientan bien y de los que nos dan energía, si somos conscientes de unas bases, no necesitamos estar en una dieta estricta, no necesitamos siempre contar calorías, simplemente escucharnos y poco a poco vamos a ir avanzando siempre y cuando el entrenamiento sea eficiente. Pienso que todo debe girar en base al entrenamiento y que la alimentación debe ayudarnos a entrenar mejor y eso es lo que va a hacer que obtengan más resultados, es como lo he hecho yo siempre independientemente de las fases de volumen que sí he hecho para optimizar más mi rendimiento en mi deporte y mi composición corporal, pero tras haber estado años en este punto de simplemente escuchar mis sensaciones, entrenar duro y enfocar todo en el entrenamiento mientras que la alimentación se basaba en las señales de mi cuerpo tras esos entrenamientos duros. Y si queréis saber mucho más sobre lo que ha pasado este fin de semana, si queréis aprender mucho más sobre esta filosofía de ver el entrenamiento a la nutrición, que es una filosofía saludable donde también disfrutamos de la vida, quiero daros una notición y es que Pablo se ha abierto un canal de YouTube donde va a estar compartiendo su proceso y va a explicaros todo lo que hace falta para el máximo desarrollo de masa muscular, para personas que quieran conseguir su máximo potencial genético de manera totalmente natural, obviamente, por si no ha quedado claro aquí apoyamos el deporte natural, él lo está haciendo de forma completamente saludable, de forma inteligente, sin ser la persona más espartana en el entrenamiento y la nutrición, simplemente aplicando las cosas que realmente funcionan, no solo a nivel evidencia científica, sino también a nivel experiencia, que mejor que él para explicaros todo ese proceso que lo va a hacer ahora a través de YouTube y os va a enseñar un montón, que es una persona que no solo está súper formada, sino que también todos los resultados los lleva a cabo tanto en él como en sus clientes, solo tenéis que verlo, lo fuerte que está, está ahí detrás grabando. Y como digo, una vez más, lo que más me gusta de él, así como lo que también incorporo yo en mi vida, es la flexibilidad, que los dos consideramos que es súper importante, que hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar de la comida, hay que disfrutar de los entrenos y no tenemos que estar siempre con el tupper de aquí para allá, no tenemos que estar siempre castigándonos si no hemos seguido la dieta al 100%, no tenemos que estar siempre pendientes de hacer al milímetro los entrenamientos si una semana hemos tenido un problema y no podemos hacerlo. Lo que queremos enseñaros los dos es una vía para conseguir vuestros objetivos mientras disfrutáis el proceso de forma saludable sin vender humos y sin venderos la moto, ya que la realidad es que necesitamos tiempo, necesitamos ser largoplacistas, sobre todo si queremos hacer las cosas de forma saludable, de forma natural. Os voy a dejar el canal de Pablo por aquí, de hecho, mejor os lo va a decir él. ¿Qué tal chicos, chicas? Pues ya os acaba de comentar Alba, notición, y es que me he abierto por fin, después de dos años de relación compartiendo días, grabaciones, ediciones de YouTube, por fin me he abierto mi propio canal y estaré encantadísimo y agradecidísimo de que os paséis por él, de que apoyéis a muerte este nuevo proyecto que afronto con muchísima ilusión y muchísima motivación. Y lo que acaba de comentar Alba, mi idea es compartir mi proceso, aportar teoría, aportar experiencia, aportar mi día a día, porque realmente en mi día a día lo que intento es ser flexible, disfrutar del camino, disfrutar del proceso y dejar que el tiempo pase, porque el tiempo todo lo cura, todo lo sana y todo lo mejora. Y en eso mismo voy a basar toda mi filosofía de entrenamiento y toda mi filosofía en cuanto al canal de YouTube. Y estaré encantadísimo de que os paséis por este canal. De hecho, ya está mi primer vídeo listo, ya está subido, podéis ir a chequearlo, os lo dejará Alba por aquí, entiendo. Y nada, espero de todo corazón que os guste, que apoyéis a muerte este proyecto, este canal y toda mi filosofía. Y estaré encantado de recibir vuestros feedbacks, vuestras ideas, vuestras opiniones. Así que muchísimas gracias de corazón y espero que lo disfrutéis tanto o muchísimo más que yo incluso. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado un montón, que nos acompañéis ahora a los dos en todo este proceso. Nos vemos en el siguiente vídeo, os mando un beso enorme y hasta pronto. ¡Gracias!